Uncharted 2 Hola que tal amigos yo soy Vesqtt y sean bienvenidos a un nuevo video y vamos a continuar jugando Uncharted 2 El Reino de Ladrones Vamos a continuar Uncharted 2 Uncharted 2 Uncharted 2 Y pues bueno, para comentarles que cuando iba a comenzar a grabar me hacía falta una memoria micro SD y pensé que la había perdido, pero me puse a buscarla y la encontré Muy bien, capítulo 9, la senda de la luz Muy bien, como recuerdan en el capítulo anterior nos encontramos aquí donde encontramos esta daga del destino gigante Vamos a ver qué tal, mejor dicho, vamos a ver qué nos prepara el modo historia Muy bien, bajamos Bueno, Drake Muy bien, tenemos que alinearlos justo con las caras que tienen un tipo de espejo en la frente Así es, Drake, lo acabo de decir O tú lo dijiste mejor que yo Muy bien, vamos, a ver, tenemos un tesoro No, 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 se me olvidó Uy Muy bien, vamos a bajar Vamos, Drake Vamos, vamos, vamos No te pongas a pelear, Drake Muy bien, metemos de nuevo la daga Para el que era algo Creo que ha funcionado, parece que la primera hoja está en su sitio Así es Faltan dos hojas más Una menos, quedan dos Lo acabo de decir también, Drake ¿Tú qué crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? Ah, sí, sí, sí Me parece que tendré que subir por esa cosa Vamos Uy, con cuidado Vamos a subir aquí A ver si hay una vista mejor Ten cuidado Ten cuidado, ahí arriba Muy bien, conseguimos Vamos, Drake Drake, el hombre de la vida Viene, viene, viene Muy bien Hemos escalado la daga del destino gigante Pase lo que pase No quiero caerme No están mis planes Desde abajo parecía buena idea Muy bien Abre todo este ojo Perfecto Cuidado Nos mueve la ceja Esta cara gigante Muy bien, vamos para el otro lado Perfecto Muy bien Muy bien, ahora bajamos con el máximo cuidado Muy bien Venga, Drake Tenemos un tesoro ahí enfrente Muy bien Y para acá, tesoro Y tenemos una máscara de Lake de cobre Bien Cobre lo vamos a ir a vender con los chaturreros Y escuchamos la mandolina o guitarra de fondo Me encanta también ese sonido No, Drake Abajo, abajo Aquí arriba hay más reflectores ¡Chloe! Sí Ajusta el otro reflector En ello Buen trabajo Por favor, Chloe Un momento Muy bien Lo vamos a alinear con este Muy bien Ya está hecho Vamos, Drake Y vamos de nuevo con la llave ¡Listo! Sí, una menos Tenía en segunda hoja Abajo Falta una Parece que la hoja ha abierto un nuevo camino A tu izquierda Vale Vale, tía Muy bien Y ese sonido no me gusta Vamos, Drake No, Drake Ahí no Está bien Queda una música de fondo Bueno, a mí siempre me han encantado ese sonido De música mística Y por eso Uncharted se ha convertido En mi saga favorita Y de verdad Con antes estoy esperando Perdón Con antes estoy esperando Uncharted 4 Y por eso estoy agarrando Para comprarme la Play 4 Con la saga Uncharted 4 Y poderla subir al canal ¡Uy no! Estás a caer, Drake Tenemos un tesoro allá Muy bien De buena puntería ¡No, Drake! ¿Qué hiciste? Muy bien, pongo de nuevo Vamos Vamos ¡Muy bien! ¡No, Drake! ¡No, Drake! ¡Cuidado! Y pues bueno Destruimos ¿Y cómo abro yo ahora ese ojo? Destruimos la tercera hoja Muy bien Si no puedes desarrollar algo Por las buenas A puros golpes se regla Es una regla De la vida Muy bien No, Drake No te vas a caer Muy bien Tenemos que brincar De este punto Hacia aquel punto Vamos Muy bien Y por allá está El tesoro que Bueno, aquí está El tesoro que derribamos Solo tenemos que ajustar Ese otro reflector Por favor, Claude ¡En camino! Muy bien Y ahora tenemos Una estúpida miniatura De bronce Mal material Para los chatarreros Bien, ya está Muy bien Lo vamos a alinear Espera, espera Quiero hacer algo Hola, Claude Hola, Claude Te voy a arruinar los azules O los verdes, mejor dicho Como que fuera un escenario Con ustedes Claude Una vez más Muy bien Basta de jugar Vamos, Drake Vamos, Drake Muy bien Y ahora solo faltaba Que este gigante De barro De piedra Se levante Enojado Porque lo apuñalamos Por el pecho Y por donde bajamos Ah, muy bien Es por acá Vamos, Drake Nos tenemos que meter En la boca Este gigante Yo digo Supongo Supongo No, no, no Si bajo por ese lado Me voy a caer Muy bien Vamos Y para abajo No hay ningún tesoro No, no Uy, vamos con la cinemática Esto es increíble Chloe, ya sé dónde está Sí, está aquí ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá Ahí está Lo que significa Date la vuelta Lo que significa Que la entrada a San Pablo Debe estar justo Aquí Lo hemos logrado Lo logramos Dios Lo logramos Esto corta el rollo Solo hay una forma De salir de aquí Vamos Muy bien Vamos, Drake Sube ¿Por qué no sube Drake? Ah, muy bien Es al revés Perdón Vamos, Drake Pero bueno Eso será en otro episodio Ya saben Cualquier comentario Me lo pueden hacer Aquí abajo en el video Yo con mucho gusto Lo respondo Suscríbete Si te gustan mis videos Tenle un guante En infinito arriba También si te gustó Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Cuídense Ahí, abrazo Chau Chau